Ya te has pasado muchas veces, y mi paciencia se encuentra agotada, terminada. El primer paso yo no lo voy a dar, sigue tu rumbo si el orgullo te gana. Es lo que deberás ser extraña, sabes que fallas pero no dices nada, solo caña. ¡Bienvenidos! ¡Bravo! Siguen los dos, van a cantar el corredor del cach. Sí, sí, sí. A ver. Cometí un error pequeño, que por poco no es error, suficiente para agredirme y repetirme que soy de él. Como todo ser humano, de un pequeño resbalón, y como tú eres perfecta no aceptaste explicación. Si quieres olvidarme, olvídame. Si crees que yo te he dado poco, si quieres usar de pretextos, que yo me estoy volviendo loco. Si quieres olvidarme, olvídame, no pasa que regrese pronto, te lo voy a demostrar, porque como yo hay muy pocos. Y si no, pregúntaselo a tus ojos. ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¿Una el solo también? El solo y luego los dos. ¡La mochila azul, güey! ¡No! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! y de tu sensación, amante tuyo, y de todo tu pasado, amante perfecto, para ser tu esclavo, amante tuyo, y de tu corazón, amante de tu alma, y de tu corazón. ¡Bravo! Ahora los dos, el corrido del cancha. Celebrando con tiros al viento de fuego, de un negocio, la banda ganando, corridos, canciones, mujeres, botellas, gente al pendiente, todo asegurándose, paga una escuadra y un siete en las cachas, y uno diamantado. Iron Man y Dolce Gabbana, Land Rover para pasear, con dólares en la bolsa, bucanas para tomar, las plebitas tan que tientan, para alpar y comenzar. Muchos le dicen el catch, y el seven para su equipo, y la gente que lo aprecia, también le dicen Panchito, no la anda haciendo de Pancho, aunque su nombre es Francisco. Se miran las caravanas, paseando allá en Mazatlán, seguro ya llegó el seven, el oyster van a cerrar, plebada los que dan al tiro, porque nunca hay que confiar. Mi gente no se acelera, pero siempre están alerta, así se los he enseñado, no me gusta la violencia, pero al que se ponga el rinco, aquí conmigo se sienta. Iron Man y Dolce Gabbana, Land Rover para pasear, con dólares en la bolsa, bucanas para tomar, las plebitas tan que tientan, para alpar y comenzar. Las callas me dan sus olas, la mujer es un relax, pero no soy exclusivo, a todas las quiero igual, y el malecon me divierte, pero que sean Mazatlán.